Monseñor Enrique Clenny, Vicario Epicopal y Rector de la Basílica. Monseñor Jorge Palencia, Arcipreste de la Basílica. A nombre de nuestro Obispo, el Cardenal Norberto Rivera Carrera, va a transmitir la plenitud del Espíritu Santo que habita en estos bautizados. Dios, renovemos nuestra fe en la presencia del Espíritu del Señor en medio de la Iglesia. Diposgámonos a participar en esta celebración para recibir todos una nueva efusión de sus dones. Pongámonos todos de pie. A ti levanto mi alma, Señor, Señor, en ti confío. A ti levanto mi alma, Señor, Señor, en ti confío. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor Jesús que viene a salvarnos, esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Bienvenidos, hermanos. Aquí a los pies de Santa María de Guadalupe, ustedes, o algunos de ustedes, van a recibir estos sacramentos de iniciación cristiana, la primera comunión, la confirmación. Es un motivo, sin lugar a dudas, de alegría. Es un motivo de satisfacción el ver que nuestra Iglesia se fortalece, que nuestra Iglesia crece con estos hermanos que hoy se comprometen de una manera diferente, más profunda, a vivir su fe. Dispongámonos, pues, a celebrar estos misterios, reconociendo con humildad nuestros pecados. Decimos todos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros, Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Te pedimos, Dios omnipotente y misericordioso, que venga a nosotros el Espíritu Santo, que se digne a habitar en nuestros corazones y nos perfeccione como templos de su gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos la palabra de Dios. Lectura del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor, Dios de Israel. Pueblo de Sion, que habitas en Jerusalén, ya no volverás a llorar. El Señor misericordioso, al oír tus gemidos, se apiadará de ti y te responderá, apenas te oiga. Aunque te dé el pan de las adversidades y el agua de la congoja, ya no se esconderá el que te instruye. Tus ojos lo verán. Con tus oídos oirás detrás de ti una voz que te dirá. Este es el camino. Síguelo sin desviarte, ni a la derecha, ni a la izquierda. El Señor mandará su lluvia para la semilla que siembres, y el pan que producirá la tierra será abundante y sustancioso. Aquel día tus ganados pastarán en dilatadas praderas. Los bueyes y los burros que trabajan el campo comerán forraje sabroso aventado con pala y bieldo. En todo monte elevado y toda colina alta habrá arroyos y corrientes de agua. El día de la gran matanza, cuando se derrumen las torres, el día en que el Señor vende las heridas de su pueblo y les sale las llagas de sus golpes. La luz de la luna será como la luz del sol, será siete veces mayor, como si fueran siete días en uno. Palabra de Dios. Alabemos al Señor, nuestro Dios. Alabemos al Señor, nuestro Dios. Alabemos al Señor, nuestro Dios. Porque es hermoso y justo el alabarlo. El Señor ha reconstruido a Jerusalén y a los dispersos de Israel. El Señor sana los corazones quebrantados. Alabemos al Señor, nuestro Dios. Él puede contar el número de las estrellas y llama a cada una por su nombre. Grande es nuestro Dios, todo puede. Su sabiduría no tiene límites. Alabemos al Señor, nuestro Dios. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya. El Señor es nuestro juez, nuestro legislador y rey, Él vendrá a salvarnos, aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes, y con tu espíritu, del santo evangelio, según San Mateo, gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos, enseñando en las sinagogas, predicando el evangelio del reino, y curando toda enfermedad y dolencia. Al ver a las multitudes, se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Entonces dijo a sus discípulos, La cosecha es mucha, y los trabajadores pocos. Rueguen, por tanto, al dueño de la mies, para que envíe trabajadores a sus campos. Después, llamando a sus doce discípulos, les dio el poder para expulsar a los espíritus inmundos, y curar toda clase de enfermedades y dolencias. Les dijo, Vayan en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vayan y proclamen por el camino que ya se acerca al reino de los cielos. Curen a los leprosos y demás enfermos. Resuciten a los muertos y echen fuera a los demonios. Gratuitamente han recibido este poder. Ejérzanlo, pues, gratuitamente. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense un momento. Antes de proceder a la celebración propia de la confirmación, el Padre encargado de la presentación de estos jóvenes y niños que se van a confirmar y hacer su primera comunión, hará esta presentación y haremos una reflexión sobre la Palabra de Dios que acabamos de escuchar y sobre este acontecimiento. Reverentísimo Padre, Monseñor Enrique Glenny, Rector de esta Basílica, la Santa Madre Iglesia le pide a usted que admita a estos niños y a estos jóvenes a los sacramentos de la confirmación y de la Eucaristía. Ellos ya han sido bautizados con la promesa de que serían educados en la fe. Ese fue el compromiso de sus papás y padrinos. Como responsable de la instrucción catequética, tengo la satisfacción de poder decir a toda la comunidad aquí presente y a usted, Padre, que estos niños jóvenes han recibido la catequesis conveniente a su edad. Yo agradezco y felicito al Padre Marco y a su equipo por todo este trabajo de preparación, de evangelización de todos estos jóvenes y niños que ahora se disponen a recibir el sacramento. Hemos escuchado, tanto en la primera lectura como en el Evangelio, que se habla del pueblo de Israel en la primera lectura y de multitudes hambrientas necesitadas en el Evangelio. Y esto es como el reflejo de lo que vivimos realmente desde el punto de vista humano, cada uno de nosotros. ¿Quién de nosotros puede decir que no tiene muchas necesidades? Si estamos aquí, si están aquí muchos de ustedes, es porque vienen no solamente a darle un tributo de veneración a la Santísima Virgen María, sino también para recibir su consuelo, para recibir su favor, para pedirle, por, como decimos comúnmente, nuestras necesidades. Todos tenemos necesidades. Necesidades humanas. A veces la carencia de salud. A veces la carencia, las necesidades son carencias. La necesidad o la carencia de los medios necesarios para subsistir. A veces nuestros problemas son de relación y de intercambio con los demás. En fin, hay muchísimas, muchísimas carencias y necesidades humanas. Pero también tenemos que decir que muchas veces, y a veces mucha más, en forma mucho más fuerte, carecemos de todo ese auxilio, porque a veces cerramos nuestro corazón, el auxilio que viene de Dios. Dios, escuchábamos en la primera lectura, el Dios misericordioso nos viene a redimir, nos viene a ayudar, viene en favor nuestro. Y aquí es donde precisamente podemos reflexionar qué es lo que Dios nos da. Y se refleja en los sacramentos de iniciación cristiana. Muchas veces a Dios le pedimos cosas, pero nos damos cuenta de que Dios no nos da cosas. Nos se da a sí mismo. ¿Qué es lo que Dios nos da en el bautismo? Se da así como padre. Nos hace sus hijos. Nos incorpora a su familia, a la familia de Dios, que es la iglesia. Y dentro de ese don de la paternidad divina, nos da también a su propia madre, a la madre de su hijo, María Santísima. Entonces no son cosas, es Dios mismo que se da a nosotros y nos da a María, en este caso especial en nuestra nación, a Santa María de Guadalupe. Pero luego, si nos damos cuenta, ¿qué es lo que Dios nos da a través de la comunión, como lo decimos comúnmente, a través de la Eucaristía? Se da también el mismo. Es el Hijo de Dios, Jesucristo, que se entrega a nosotros, dándose plenamente, como se entregó en la cruz, como se entregó al hacerse hombre por nosotros, y así vive por su resurrección en el corazón de cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que el Señor nos da, nuestro Dios, en la confirmación? Igualmente, es el Espíritu Santo, Dios como el Padre y el Hijo, que se nos da a nosotros. Se nos entrega para realizar en nosotros una transformación, un cambio, para hacernos sentir especialmente que Él está con nosotros. Esto es muy importante. Estos hermanos nuestros van a recibir estos dos sacramentos, no el bautismo, sino la confirmación y la comunión. Pero todos los demás seguramente lo hemos recibido. Cada uno de nosotros tenemos que valorar qué es lo que hemos recibido, porque no lo recibimos una vez y ya lo perdimos, sino que el Señor se entrega y permanece con nosotros. Tenemos a Dios, está con nosotros, está a nuestro favor. Hemos de confiar en Él. Tenemos que abrir nuestro corazón. El Señor nos dice que cuando venga el Espíritu Santo, Él nos enseñará, nos hará percibir, nos hará captar, entender todas las cosas, sobre todo, las que se refieren a Él, porque el Espíritu Santo nos lleva a Cristo. Por eso, el fruto principal de los sacramentos de iniciación es precisamente el ser cristiano. Ser cristiano significa vivir según Cristo. Y para vivir según Cristo, tenemos que contar con el apoyo, con la ayuda, con la gracia del Espíritu Santo. Él nos lleva hacia Cristo. Y Cristo nos lleva hacia el Padre, hacia Dios. Entonces, démonos cuenta de la importancia que tiene el recibir y el vivir, no solo recibir, el vivir estos sacramentos. y esto significa que tenemos que ir creciendo, tenemos que ser cristianos mejores, tenemos que ser cristianos maduros. ¿Qué significa ser cristiano maduro? Un cristiano maduro es uno que es consciente de su fe. A veces vivimos nuestra fe en una forma meramente devocional. ¿Por qué venimos a la basílica? Pues porque es costumbre, porque tenemos cariño a la Virgen, lo cual es maravilloso. Pero tenemos que ser más conscientes de que esta fe nos tiene que comprometer. Por tanto, un cristiano maduro es un cristiano comprometido, un cristiano que hace el bien, no un cristiano inútil. ¿Cuántos cristianos inútiles que no solo no hacen nada, sino que hacen daño? Tenemos que pasar de esa inmadurez a una madurez cristiana. Ese es trabajo del Señor en nosotros, pero que nosotros nos dejemos transformar. Un cristiano maduro, un cristiano adulto, es un cristiano, además de ser consciente de su fe, es un cristiano convencido. Fíjense, como muchas veces nosotros, si nos preguntan por qué eres católico, decimos, porque así nací, porque me bautizaron mis padres, porque me educaron así, magnífico, eso es estupendo. Pero no pasamos de ahí. Cristianos de tradición, cristianos de costumbre, no de convicción. Y tendríamos que decir, yo soy cristiano porque además de que fui y recibí la gracia de serlo por mi bautismo, estoy convencido de eso. Estoy convencido de mi fe. Y un tercer aspecto importantísimo, ya lo mencionaba, es ser cristianos comprometidos. Cristianos que hagamos el bien. Cristianos que demos testimonio. ¿Cuántos antitestimonios damos los cristianos? Por eso muchos se van yendo de la iglesia. Tener conciencia de que formamos la gran familia de Dios. Estar contentos, estar satisfechos, estar orgullosos de que somos parte de la familia de Dios como hijos suyos. Yo les invito, hermanos, a que abramos todos el corazón para acompañando a estos hermanos que van a recibir los sacramentos, podamos también nosotros renovar nuestro compromiso, nuestra vivencia cristiana. En este momento vamos a hacer el sacramento, el rito de la confirmación. Y este rito tiene tres partes. En la primera parte que es la renovación de los compromisos o de las promesas bautismales, es un momento que nos relaciona con nuestro bautismo. El día de nuestro bautismo, nuestros padres y padrinos, recibiendo una vela encendida, prometieron y se comprometieron a que cada uno de nosotros tendríamos ese conocimiento de la verdad y el conocimiento del bien. Es decir, nuestra fe y la lucha contra el mal. Igualmente, en una segunda parte de este rito de la confirmación es la imposición de manos, que significa esa confianza que Dios tiene en sus hijos para enviarlos a dar testimonio de Él en medio del mundo. Y en un tercer momento, el más importante es la unción con el santo crisma, que yo lo veo también como esa caricia de Dios que nos dice tú eres mi hijo, tú eres mi hija, a quien amo profundamente. y que eres mi predilecto como dice el Señor de Jesús el ungido, el Hijo de Dios. Vamos pues a proceder al rito de la celebración de la confirmación y yo les invito a que todos traten de renovar lo que ya también recibieron. Vamos a ponernos de pie. Haciendo nuestra renovación de nuestros compromisos bautismales, lo que no pudimos hacer en nuestro bautismo por razón de nuestra pequeñez, ahora lo podemos hacer en la conciencia de nuestra fe. Por eso yo les pregunto, ¿renuncian ustedes al pecado para vivir en la libertad de los hijos de Dios? Sí. ¿Renuncian ustedes a todas las seducciones del mal para que el pecado no los esclavice? Sí. ¿Renuncian ustedes a Satanás, padre y autor de todo pecado? Sí. Ahora les pregunto también, ¿creen ustedes en Dios, padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra? Sí. ¿Creen en Jesucristo, su único hijo, Señor nuestro, que nació de María la Virgen, padeció, fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del padre? Sí. ¿Creen en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que hoy por el sacramento de la confirmación se les da de manera excelente como a los apóstoles en el día de Pentecostés? Sí. ¿Creen en la Santa Iglesia católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Sí. Hermanos, esta es nuestra fe y esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. El día de Pentecostés, los apóstoles recibieron una presencia muy especial del Espíritu Santo. Los obispos, sus sucesores, transmiten desde entonces el Espíritu Santo por medio del sacramento de la confirmación. Monseñor, Enrique Glenin, Monseñor, Jorge Palencia, a nombre de nuestro obispo, repitiendo la misma señal que usaban los apóstoles, van a imponer las manos sobre ellos, pidiendo al Espíritu Santo que los consagre como piedras vivas de la Iglesia. Unámonos a su plegaria y oremos en silencio al Señor. La imposición de manos va unida a la oración. En este momento, pues, hagamos esa oración en silencio pidiendo por estos hermanos nuestros. Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que has hecho nacer de nuevo a estos hijos tuyos por medio del agua y del Espíritu Santo, librándolos del pecado, escucha nuestra oración. Y envía sobre ellos al Espíritu Santo Consolador, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de fortaleza, Espíritu de ciencia, de piedad y de tu santo temor. Por Jesucristo nuestro Señor. Hemos llegado al momento culminante de la celebración. Ellos van a ser ungidos en la frente con óleo perfumado, el Santo Crisma. Los marcaron con la cruz gloriosa de Cristo para significar que son propiedad del Señor. Ser crismado es lo mismo que ser Cristo, ser Mesías, ser ungido. Y ser Mesías y Cristo comporta la misma misión que el Señor Jesús, dar testimonio de la verdad y ser. por el buen olor de las buenas obras, fermento de santidad en el mundo. Las demás personas mientras hacemos este signo de la crismación pueden permanecer sentadas. Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven, en el nombre del Señor. Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven, en el nombre del Señor. Acompáñame, condúceme, Toma mi vida, santificame, transformame, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven, en el nombre del Señor. Resucítame, conviérteme todos los días, glorifícame, renuévame, Tau, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven, en el nombre del Señor, Fortaléceme, consuélame en mis pesares, resplandéceme, libérame, Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven. En el nombre del Señor, ilumíname, inspírame, cuando decaiga, aniquilame, consúmeme, Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven. En el nombre del Señor, acompáñame, condúceme, toda mi vida, santificame, transformame, Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, ven. En el nombre del Señor, resucítame, conviérteme, todos los días, glorifícame, renuévame, Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, ven, en el nombre del Señor, fortaleceme, consuélame, consuélame, mis pesares, resplandeceme, libérame, Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, ven, en el nombre del Señor, ilumíname, inspirame, cuando decaiga, aniquilame, consúmeme, Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven, en el nombre del Señor, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven, en el nombre del Señor. Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, ven, espiritu Santo, ven, y del Señor, Amén. 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 Amén, amor, dulce amor. A enseñar al mundo el precio del dolor. Con este signo tan sencillo como es hacer la señal de la cruz, con el Santo Crisma en la frente de los que se confirman, Estos hermanos nuestros han recibido ya la plenitud del Espíritu Santo. Es un motivo de alegría, es un motivo de felicitación. Vamos a darles un cariñoso aplauso. No solo les aplaudimos, sino que oramos por ellos. Vamos pues elevar nuestra oración al Señor. Contemplemos hermanos al Señor que viene para salvar a todos los hombres y supliquemosle que atienda nuestra oración. Decimos todos, ven Señor Jesús. Para que la iglesia, imitando a la Virgen María que llevó al Salvador en su seno, no cese de anunciar el Evangelio y de cantar las maravillas del Señor que se acerca. Roguemos al Señor. Ven Señor Jesús. Por nosotros, que en el bautismo hemos nacido a la vida eterna y que hoy hemos sido sellados con el don del Espíritu Santo para que demos testimonio perseverante de la madurez de nuestra fe ante el mundo. Roguemos al Señor. Ven Señor Jesús. Por nosotros, que hacemos la primera comunión, que al participar del banquete de la Eucaristía crezcamos constantemente en la vida cristiana y experimentemos abundantemente de los frutos de la redención. Roguemos al Señor. Ven Señor Jesús. Para que nuestros papás, padrinos y catequistas tengan acierto y valor para procurar nuestra perseverancia en la fe católica y apostólica y así nunca falten a los campos del Señor. Trabajadores, que anunciemos el amor de Dios. Roguemos al Señor. Ven Señor Jesús. Para que todos los pueblos de la tierra puedan contemplar la salvación que viene de Dios y todas las ovejas de la casa de Israel reciban el reino que se acerca. Roguemos al Señor. Ven Señor Jesús. Para que Cristo, el médico celestial, devuelva la salud a los enfermos y conceda el conocimiento de la verdad a los que viven lejos de Dios. Roguemos al Señor. Ven Señor Jesús. Escucha Señor nuestras oraciones por estos hermanos nuestros, por los que hemos orado, y concede a toda tu familia santa celebrar con fervor los sacramentos de la fe y vivir de tal manera que sus actos concuerden con la fe que celebran en la Eucaristía. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse. Continuamos nuestra celebración eucarística. Presentamos pan y vino, ofrenda de gratitud. Caminamos dando gracias hasta llegar a tu altar. Con amor y esperanza y alegría de vivir. todos juntos como hermanos caminamos hacia ti. Oremos hermanos para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe Señor las oraciones y ofrendas de tus fieles y tú que has perfeccionado en ellos la semejanza con tu Hijo, haz que por la participación en el memorial de su sacrificio que nos mereció a tu Espíritu Santo, puedan dar con su vida testimonio del Señor resucitado, el que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias. Es bueno cantar tu gloria, Padre Santo, fuente y origen de todo bien. Tú en el bautismo das nueva vida a los creyentes y los haces partícipes del misterio pascual de tu Hijo. Tú los confirmas con el sello de tu Espíritu, mediante la imposición de manos y la unción real del crisma. Así, renovados a imagen de Cristo, el ungido por el Espíritu Santo y enviado para anunciar la buena nueva de la salvación, los haces tus comensales en el banquete eucarístico y testigos de la fe en la Iglesia y en el mundo. Por eso nosotros, reunidos en esta asamblea festiva para celebrar los prodigios de un renovado Pentecostés y unidos a los ángeles y a los santos, cantamos el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. ¡Hosana, hosana, hosana, hosana en el cielo! ¡Bendito el que viene en nombre del Señor! ¡Hosana, hosana, hosana en el cielo! Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, ¡Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes! Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, ¡Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados! ¡Hagan esto en conmemoración mía! Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo el Cardenal Norberto, sus obispos auxiliares y vicarios episcopales, nuestro vicario episcopal, monseñor Enrique Glenia, aquí presente, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de tus hijos y de tus hijas que, regenerados por el bautismo, hoy has confirmado, marcándolos con el sello del Espíritu Santo. Custodian ellos el don de tu amor. Acuérdate también de tus hijos e hijas que por primera vez invitas en este día a participar del pan de la vida y del cáliz de salvación en la mesa de tu familia. Concédeles crecer siempre en tu amistad y en comunión con toda tu Iglesia. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y mártires, San Juan Diego Cuauhtlatoatzin, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos, conscientes de nuestra condición de hijos de Dios y movidos por el Espíritu Santo que hemos recibido, nos dirigimos a nuestro Padre Dios con la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. hermanos, hermanas, nos damos el abrazo de la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, dichosos nosotros invitados a la cena del Señor. Señor, Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, yo no soy digno de que entres en mi casa. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, ¡Alegría de esperar, que está muy cercano el día, En la carne de una virgen amanecerá Señor, en la carne de una virgen amanecerá Señor. En la carne de una virgen amanecerá Señor, en la carne de una virgen amanecerá Señor. En la carne de una virgen amanecerá Señor. Señor, nos va a brotar un renuevo que hará florecer la tierra. Se encuentran dolor y gracia. Ven Señor, ven Señor Jesús. Alegría de esperar, está muy cercano el día. En la carne de una virgen amanecerá Señor. En la carne de una virgen amanecerá Señor. Amanecerá tu luz y romperá las tinieblas. En la carne de una virgen amanecerá Señor, en la carne de una virgen amanecerá Señor. Amanecerá Señor, en la carne de una virgen amanecerá Señor. Amanecerá Señor, en la carne de una virgen amanecerá Señor. Cuidaremos el camino para cuando al fin tú vengas, vestido de nuestra carne. Amanecerá Señor, ven Señor Jesús. Amanecerá Señor, ven Señor Jesús. Alegría de esperar, que está muy cercano el día. En la carne de una virgen amanecerá Señor. En la carne de una virgen amanecerá Señor. Amanecerá Señor, ven Señor Jesús. Oremos. Bendice Señor sin cesar a estos hijos tuyos que has consagrado con la unción del Espíritu Santo y alimentado con el sacramento de tu Hijo para que superen todas las adversidades alegren a tu Iglesia con la santidad de su vida y con su trabajo y con su amor la extiendan por todo el mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Monseñor Enrique Glenny, Monseñor Jorge Palencia a nombre de la comunidad de catequistas y de estos niños y sus familias les damos las gracias por haber impartido estos preciosos sacramentos. Recibimos sus bendiciones. Gracias y felicidades nuevamente para ti y para todo tu equipo. Y felicidades a todos estos niños y jóvenes que han recibido este don del Señor, Jesucristo y el Espíritu Santo a través del sacramento de la Eucaristía y la confirmación. Felicidades y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Podemos irnos en paz. Nuestra celebración ha terminado. Amén. Los nardos exhalaron su perfume, Se alegraron las flores del campo y María fue concebida en la gracia de Dios. Los nardos exhalaron su perfume, se alegraron las flores del campo y María fue concebida en la gracia de Dios. Glorifica Jerusalén al Señor, alaba, alaba a tu Dios, oh Israel, porque ha reforzado los cerrojos de tus puertas y ha bendecido a tus hijos dentro de ti. Los nardos exhalaron su perfume, se alegraron las flores del campo y María fue concebida en la gracia de Dios. Gracias. 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 Gracias.